Es Viernes Negro todo el mes de noviembre en Sweet Home Furniture. Llévese un juego de matres desde 499 sin crédito, sin problema. Todo a precio de Viernes Negro con hasta 60% de descuento en mercancía seleccionada. Si está en la mueblería, está en nuestro almacén para pronta entrega y sin larga espera. Por cada mil dólares que compres, recibirás 100 dólares de accesorios para su hogar. Visítenos en Abidstone, Framingham, Molden y Worcester. Sweet Home Furniture, el lugar ideal para mueblar su hogar. ¡Gracias!